Los niños de hoy son los empresarios del mañana. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo se están preparando desde la escuela, desde el colegio? Hemos invitado a Omar Fabián Ruiz, que es el coordinador académico de la institución educativa Cibercolegio UCN, para que hablemos de este interesante tema. Omar, inicialmente, ¿en qué consiste la segunda revolución de Prometeo? La segunda revolución de Prometeo hace referencia a una figura literaria de la mitología grieca, la cual hace referencia a que la primera revolución inicia cuando Prometeo se le roba uno de los mayores poderes que tenía Júpiter, que era el de la luz. Al robarle Prometeo la luz y se lo delega o se lo entrega a los hombres, les da un poder muy alto, y es el de iluminar y con este poder conocer la verdad y tener muchos conocimientos. La segunda revolución hace referencia a que la escuela, por muchos años, ha sido depositaria de este poder, en cuanto a la administración del conocimiento y de los procesos de socialización. Pero resulta que son los niños y los jóvenes que se le roban este poder hoy a la escuela, y lo hacen a través de los diferentes dispositivos tecnológicos, que generan, acceden, recrean y divulgan el conocimiento, y hacen parte de diferentes redes que les posibilita los procesos de socialización. Omar, nos estamos dando cuenta de que existen fuerzas disruptivas que están generando cambios significativos en nuestra sociedad. La escuela, tal y como la conocemos, está preparada para que los niños y los jóvenes la afronten. La segunda revolución de Prometeo trae para la escuela unas fuerzas disruptivas que son muy importantes para la misma. Y ella hace referencia a un nuevo estatuto cognitivo, es decir, nuevas formas de aprender, de acceder al conocimiento, y al igual que también de los procesos de socialización. En cuanto a lo social, tenemos otros elementos muy significativos que hacen referencia. En términos económicos, hoy las economías son mucho más inestables, más dinámicas y de crecimientos muy rápidos. Hace referencia, por ejemplo, que en su momento se tenían entre 100 y 150 años para crecer, hoy entre 15 y mucho menos, como es el caso de Corea del Sur y de la India. La cuarta revolución industrial trae elementos que resignifican la primera revolución que estaba más centrada en las fuerzas físicas y fuerzas mecánicas. Hoy están más en la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. En cuanto a los paradigmas, que también tenían unos largos periodos para movilizarse, hoy tienen mucho menos, se están demorando entre 5 y menos años para generar dichos cambios. También estamos hablando de que no solo existe una sola inteligencia, existen inteligencias múltiples y que estas están centradas principalmente en lo que es la creatividad, la innovación y la inteligencia emocional. ¿Preparamos entonces para la escuela frente a estos retos? Yo considero que no y que es necesario dar inicio para tener una educación pertinente. Omar, ¿y cuáles son esas competencias que deben desarrollar los niños para asumir estos retos que les plantea el siglo XXI? Principalmente debemos hablar de tres grupos de competencias del siglo XXI. La primera hace referencia a la gestión del conocimiento, la segunda hace referencia a la relación con las demás personas y la tercera hace relación a conocernos y administrarnos nosotros mismos. Algunos de los elementos de esas competencias pueden ser análisis y comprensión de la información, competencias blandas, interacción con la sociedad red, resolución de problemas, gestión del conocimiento, la alfabetización digital, manejo de finanzas, innovación y creatividad, aprendizaje continuo y flexible, toma de decisiones, la capacidad de pensamiento crítico, la interacción con grupos heterogéneos, incluir la discapacidad, la resiliencia, la comunicación, gobernanza y liderazgo, la perspectiva, la conciencia ética, la serenidad, la gestión del tiempo y manejo de incertidumbres como nos está sucediendo en este momento de pandemia. Omar, ¿cómo se pueden desarrollar esas competencias? Mejor dicho, ¿qué estrategias se deben seguir? Las estrategias para llevar a cabo las competencias del siglo XXI en el aula de clase son varias. Podemos enumerar así rápidamente algunas. Lo primero es revisar los currículos en la escuela, deben ser mucho más flexibles en cuanto a que permitan desarrollar las habilidades y potencialidades de los niños y los jóvenes para la creatividad, la innovación, la felicidad y la trascendencia del ser. Otro aspecto, la escuela debe ser un aula-taller, en cuanto a que le permitan a los niños conocer, hacer, experimentar e interactuar en los diferentes niveles de las competencias del siglo XXI. En cuanto a lo cognitivo, la relación con nosotros, la relación consigo mismo, para que le permitan tener una coherencia dentro de estas mismas demandas que se tienen. El otro elemento debe ser el aula-taller, abierta al mundo real, pero también virtual, en cuanto a que tenga en cuenta los niveles personales, pero también locales y globales. Hoy en día, Omar, ¿cuáles podemos decir que son los grandes transformadores de esta sociedad? Cuenta una historia el siguiente experimento. En un bosque ingresaron dos grupos de personas, las cuales se debían dividir, para evaluar quién tenía menor conciencia ecológica al destruir primero el bosque. Unos eran adultos y los otros eran jóvenes. El resultado fue un poco sorprendente, pues esperaba que los segundos, que eran niños y jóvenes, tuvieran esta tendencia. Al contrario, no hicieron destrucción del bosque, fortalecieron con nuevas especies y los protegieron. Esto nos está demostrando que hoy, quienes están transformando el mundo, son los niños y los jóvenes, con acciones menos teóricas, pero más prácticas. Omar, cuéntanos, ¿cuáles son las recomendaciones para que los padres de familia estén preparados para este nuevo paradigma de la educación? Algunas estrategias para los padres de familia, para el desarrollo de competencias del siglo XXI en sus hijos, pueden ser varias. Podemos enumerar algunas de ellas. La primera y la más importante, es hacer lectura del proyecto de vida de sus hijos. Ellos actualmente están siendo muy inconformes con el sistema educativo actual, porque en general desarrollan otros proyectos educativos y no el de ellos. Otro elemento es preparar a los niños y a los jóvenes para que alcancen la felicidad con seguridad, desde sólidas bases, desde la búsqueda de la identidad, el carácter, principios éticos, la constancia y la disciplina. Y otro elemento es vincular a sus hijos en instituciones educativas, que actualmente vienen haciendo lectura y desarrollo de las competencias del siglo XXI. Y no tanto de aquellas instituciones que representen mayores rankings en el ICFES, porque seguramente esas ya no son las competencias actuales. Nos queda claro entonces que hay grandes retos en los cuales interviene no solamente el colegio, sino también los padres de familia y los educadores. Recuerden que este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.